Acaba de fallecer Mireia Freni, una de las más grandes sopranos de toda la historia. Falleció en Módena a los 84 años, la ciudad italiana en la que había nacido. Mireia Freni está al nivel a la altura de la Calas, a la altura de Montserrat Caballé. En Oviedo, en Asturias, hemos tenido la suerte de escucharla en varias ocasiones. En 1970 cantó aquí con Pavarotti, uno de los más grandes tenores de todos los tiempos. Pavarotti cantó aquí unas 6 funciones, por lo menos 6-7. Cantó Manon, que no pudo cantar porque sin disposición, y a los pocos días cantó L'Elixir d'Amore con Pavarotti. Hicieron una especie de escena añadida de varón, un poco para contentar al público. Dos años después cantó también con Pavarotti la bohème y cantó la hija del regimiento. Muy vinculada a Oviedo, a Campo Amor, insisto, una de las más grandes sopranos de todos los tiempos. Pues descansa en paz, que es lo que corresponde. Y también la reflexión, porque esto que estoy comentando, pues se le dice a los gestores culturales, políticos culturales del Ayuntamiento de Oviedo, y seguro que no tienen ni idea, ni idea. Ni saben quién era en Villera Freddy, ni saben qué cantó aquí con Pavarotti, ni saben, no saben nada, seguro. Meto la mano al fuego porque esta gente, pues quiere recortar y recorta el Festival de Arzuela, que es el segundo mejor de España. Recorta el Festival de Danza, que es también del primer nivel. Porque prefieren el chispún, chispún. O sea, esta derecha, no sé cómo calificar, que tenemos, pues sí sigo a calificarla. Es lo del Pepe So, el Pacto del Duerro, son lo mismo. Igual de ignorantes, igual de lo que yo digo, está bien porque lo digo yo. Estoy aquí porque no tengo ni idea, porque si va y sepa algo me dedicaría a otra cosa, en fin, todas estas cosas, ¿no? Así que, bueno, nada, vamos a dejarnos amarguras. Recordar de nuevo a Mireia Freni, una de las mayores, mejores cantantes, sopranos de ópera de todos los tiempos, que tuvimos la suerte de contar con ella en Oviedo, en el Teatro Campo Amor. Descanse en paz, y nosotros descansamos recordándola. Genial.